Imagínate, imagínate, gravísimo. Oye, vamos a hablar ahora, tú eres experto en justicia administrativa, en temas de responsabilidad de servidores públicos, etc. Hablemos un poco de la responsabilidad administrativa por malpraxis médica. O sea, evidentemente se da frente a servidores públicos, es decir, médicos que trabajan para los sistemas de seguridad social o para los hospitales públicos, etc. Pero que tiene sus peculiaridades, ¿no? Tiene también su propio régimen jurídico. ¿Es esto correcto, César? Sí, y con mayor amplitud. Yo quisiera, antes de contestar este tema, Miguel, hacer una precisión. Fíjate que en el ámbito administrativo muchas veces solo nos enfocamos a la responsabilidad de los médicos. Pero en realidad en el ámbito administrativo es mucho más grande. En el Centro Carbonell hemos tenido como alumnos a directores de hospitales, hemos tenido como alumnos a encargados de compras, es decir, los que compran los insumos médicos o la maquinaria médica. Hemos tenido como alumnos a quienes operan los servicios materiales y o humanos de un hospital y a ellos también tenemos que referirnos cuando hablamos de responsabilidad en el ámbito médico en la materia administrativa. Como ves, el mundo es muy grande. Por ejemplo, me acuerdo mucho de un director de recursos materiales de un hospital público, por supuesto, en donde se apaga, se va la luz y está el médico operando, realizando la intervención quirúrgica o realizando la intervención quirúrgica, una cirugía y la planta de luz no entra, no funciona porque no tenía gasolina y el paciente se murió. Entonces, tuvimos ahí que definir en dónde iba a recaer la responsabilidad. Si en el médico que estaba realizando la cirugía o si en el encargado de que la maquinaria del quirófano, como era la planta de luz, funcionara correctamente. Entonces, en materia administrativa, el ámbito es todavía más grande. Pero si hablamos de malpraxis, pues la relación médico-paciente en el ámbito administrativo, ahí sí solamente como los médicos, pues tenemos que hablar de que en este caso el médico es también un servidor público. Y entonces no solamente se pone la bata de médico, sino también va y se pone la bata de servidor público. Digamos que trabaja con dos batas al mismo tiempo, con la de servidor público y con la de médico. Y entonces, el bagaje jurídico que le rige el marco normativo es todavía mayor. ¿Por qué razón? Pues porque en principio le rige el capítulo cuarto de la Constitución Federal y de ahí la Ley General de Responsabilidades. En donde un elemento muy importante es que uno de los principios que regulan el servicio público, según el artículo 108 de la Constitución, es el de profesionalismo. Bajo esta vertiente, el médico debe actuar con el profesionalismo que le exige, no solo su profesión de médico, sino el servicio público. Y ahí hemos visto una gran cantidad de responsabilidades. Que bueno, hemos abordado muchas en los cursos que vamos en el Centro Carbonell, pero yo quisiera destacar una muy importante cuando se falta al profesionalismo en el servicio público y el médico servidor público incurre en responsabilidad, que también da lugar a la responsabilidad del Estado. Es decir, el médico lleva consigo también la responsabilidad del Estado. Y si esa responsabilidad solidaria del Estado se concreta, pues el Estado está obligado a indemnizar a los pacientes que son también, en muchos casos, servidores públicos. Y esas indemnizaciones, de acuerdo con nuestros tribunales, pues no son poca monta. Es decir, ANRE, en el año pasado, llegó a condenar a una institución pública a una indemnización de más de 20 millones de pesos. Entonces, no es nada más que el médico ya no lo haga. Así es. 20 millones de pesos. Impresionante. Así es. Oye, y en esto, César, a ver, por ejemplo, pensando en responsabilidad patrimonial, que sería una vertiente adicional o vinculada con responsabilidad administrativa, etcétera, ¿podríamos diferenciar para efectos? Estoy pensando en un abogado que te está escuchando en este momento, que probablemente tenga que hacerse cargo de una defensa de una persona víctima o presunta víctima de malpraxis médica. ¿Puede enderezarse una acción judicial, por un lado, para exigir esta responsabilidad administrativa en cuanto al desempeño propiamente del médico servidor público? Y, por otra parte, demandar también a la institución hospitalaria como tal. Es decir, ¿hay una vertiente de responsabilidad ya no individual de los profesionales de la medicina, sino de la propia institución hospitalaria? Sí, claro. Y cuando hablamos de la institución hospitalaria, estamos hablando del Estado. Para que se pueda reclamar una responsabilidad patrimonial, pues es indispensable que el servicio de salud, de prestación de servicios de salud, se haya dado en instituciones públicas. La Secretaría de Salud, del Issste, el IMSS, etcétera, a través de sus diferentes vertientes. ¿Por qué? Porque es el Estado el que está prestando el servicio. Si no fuera así, pues caería en el ámbito privado y en el ámbito civil. Pero eso no excluye de que el servidor público, el médico específicamente, al médico se le pueda cobrar lo que el Estado le pague. ¿Por qué? Porque la ley de responsabilidad patrimonial establece que el Estado puede repetir contra el médico cuando se vea condenado para pagar una indemnización. Ahora, aquí es muy importante determinar que uno de los requisitos para que proceda la responsabilidad patrimonial, pues es que se acredite la actividad administrativa irregular. Esta actividad administrativa irregular, pues necesariamente, tratándose de mal praxis, tendría que darse a partir de la actuación de un médico. Y entonces entra este binomio con el derecho penal. ¿Por qué? Porque el médico puede dar lugar a que le cobren al Estado una responsabilidad patrimonial, pero no lo excluye de que haya incurrido también en un delito de lesiones, de homicidio, etcétera, de los que señala el Código Penal. Que también es otro ámbito en el que los médicos tienen una importante regulación criminal en el Estado mexicano.